Gonzalo, ¿cuáles fueron las sensaciones de enfrentar un equipo donde tuviste la oportunidad de jugar? Sí, muy linda. Yo he salido de ese club, tengo mi familia, mi casa de mi viejo vivía enfrente. Desde chiquito viví más en la cancha que en mi casa. Me levantaba, iba con la pelota a jugar. Pensaba muy lindo, todo muy lindo, cuando me tocó ir el año pasado. Decidí de haber dejado, iba a dejar. Yo cuando fui para allá con la idea de jugar el último año en ese club, retirarme en el club donde he salido, donde tengo toda mi familia, que siempre fue. Pero bueno, gracias a Dios, tengo muy lindos recuerdos de esa gente. Por eso no fue el festejo del gol, por respetar mucho a la gente que uno dejó allá. Y respeto mucho. Desde lo futbolístico y hablando puntualmente del Deportivo Aldao, encaran esta recta final de la mejor manera. Estamos bien. Hay que seguir por este camino. No relajarnos porque más allá de que faltan dos partidos, el objetivo nuestro ya se cumplió. Ahora tenemos que trabajar duro, pensar en lo que viene, que va a ser difícil, durísimo, donde no nos podemos relajar. No te puedes desconcentrar un segundo porque sabés que si te relajas la puedes pagar caro. Así que tenemos que seguir por este camino, seguir entrenando, seguir siendo serio. Por el momento hoy no lo hicimos, como que cancheríamos al rival. Pero bueno, eso no lo tiene que pasar. Tenemos que ser más serios y tratar de convertir todos los goles que se puedan. Tu profesionalismo en este tipo de distancias, ¿qué te dice? ¿Qué errores no hay que cometer? Y estar desconcentrado. Errores, por ejemplo, en las platas paradas, que últimamente estamos pagando caro. Errores en estar despiertos los delanteros, por ahí quedan mucho en Orsay cuando hay un rechazo largo. Son cosas que se tienen que corregir y bueno, tenemos dos semanas para trabajar duro pensando en lo que viene. Hay una frase que alguna vez me la dijiste en el Club Atlético Unión y esta es la última que te hago. Y me quedo como recuerdo. Parece que ganamos un montón, pero todavía no ganamos nada. ¿Este también es el caso? Sí, porque si bien vienen nueve partidos seguidos con los tres puntos, pero no logramos nada todavía. Cuando se logre algo es por el ascenso que se llevó a la centro. Por mal que haya ganado 10, 12, todos los partidos que vos quieras, y si no lograste nada, estamos en la misma. Haced de cuenta que perdiste todos los partidos. Gracias. 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 Gracias.